Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. La ciencia continúa en la estación con la tripulación de la Expedición 55. El astronauta japonés Norishige Kanai instaló un nuevo sensor infrarrojo en el hábitat avanzado de plantas de la estación para medir durante una semana las temperaturas del trigo enano que crece dentro. Esta cámara automática de crecimiento de plantas ha estado creciendo trigo y una planta llamada Arabidopsis por varias semanas como parte de los esfuerzos para mejorar nuestra habilidad de cultivar en la microgravedad. Y el astronauta Scott Tingle se tomó unos minutos para hablar con los estudiantes de su antigua universidad en territorios conocidos. Tingle platicó con un grupo en la Universidad de Massachusetts Dartmouth y les compartió un ejemplo verdaderamente surreal de cómo puede ser el entrenamiento de un astronauta. Esta vez la pregunta de Twitter viene de Tyda Fool, quien quiere saber qué tan seguido lavan su ropa y se cambian los astronautas. Pues no hay servicio de lavandería a bordo de la Estación Espacial Internacional, así que tienen que hacer que su ropa dure. El agua es un recurso muy valioso en el espacio, así que no hay nada extra para usarla lavando ropa. La mayoría de la ropa sucia se almacena en las naves de carga que regresan a la Tierra para que se queme en el reingreso a la atmósfera, junto con la basura y los artículos descartables. En cuanto a la frecuencia con la que se cambian, depende de cada miembro de la tripulación. Algunos usan la ropa por varios días. El astronauta japonés Kiyoshi Wakata usó la misma ropa durante todo un mes para un experimento, pero estaba diseñada para desaparecer el olor y las bacterias y secarse rápido. Sigue enviándonos tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!